Así es, en efecto, bueno, se está desarrollando a esta hora de la mañana en la playa municipal, precisamente acá en la ciudad Puerto de la Ceiba, la recreación de cómo fue hace 227 años, hace 227 años la llegada del pueblo Garífuna, proveniente desde la isla de San Vicente, y es que, como pueden observar, tal y como fue en aquel tiempo, el mar estaba embravecido, igual de esa manera, a esa hora, está siendo bien difícil que se pueda desarrollar la actividad, o por lo menos la parte de la actividad marítima, donde se recrea la llegada de, en aquel momento, de los cayucos o de las canoas que traían al pueblo Garífuna. Es igual, o bueno, está muy fuerte el oleaje, está muy muy fuerte el oleaje, acá en la parte de la playa, aledaña al malecón ceibeño. Podemos observar los representantes del pueblo Garífuna, pues, celebrando acá en la ciudad Puerto de la Ceiba, el 227 aniversario con tambores, bailando, cantando, pues, como parte de este ritual, estos rituales y estas celebraciones que, precisamente, el pueblo Garífuna está realizando. Vamos a escuchar a Dixon Álvarez sobre la actividad realizada acá, a esta hora, en la ciudad Puerto de la Ceiba. Y construir y poder generar esa transformación que requieren nuestras comunidades. Hoy, 227 años, es necesario que cada uno de nosotros seamos actores, seamos sujetos de transformación de nuestras comunidades, y poder generar las grandes esperanzas para prevenir el desempleo, para poder reducir la discriminación racial, promover las garantías de nuestros derechos. Pero tenemos que estar unidos, fortalecidos. Y fecha como esta, que Odeco ha impulsado, desde todo el contexto nacional de incidencia política, para que nuestras comunidades estén en mejores condiciones, pero eso le compete al Estado de Honduras. Bueno, sigue la celebración, una verdadera celebración, madre, hoy. Exactamente, una excelente celebración, ¿verdad? De un similacro de nuestra llegada, de nosotros los Garífunos, aquí a la ciudad. ¿Qué ha cambiado en ustedes, desde los 200, qué ha cambiado en ustedes, en el pueblo Garífuna, desde los 227 años hasta ahora? ¿Cuáles son los retos? Bueno, uno de los retos que tenemos, ¿verdad? Que se nos respeten nuestros derechos, y que tengamos una igualdad. Igualdad, igualdad de género y de condiciones, mejor dicho, igualdad de condiciones para ustedes como pueblo. Así es, igualdad en condiciones, y que toda la igualdad sea pareja, tanto para las dinas como para nosotros los Garífunos. El mar está bravo. Según la historia, hace 227 años, de esa misma manera, costó, le costó al pueblo a ustedes que bajaran acá a la playa. Así es, costó que bajáramos acá a la playa, ¿verdad? Así como está la playa ahorita, está bravo. Costó que cuando esos 227 años, nosotros pudiéramos arribar a tierra firme. Pero los ancestros están con nosotros. Así es, lo que se hace es el ritual, pudiéramos observar que lanzan una especie de líquido o de licor. ¿Qué significa eso? Esa es una bendición que se le da al mar a nuestros ancestros, ¿verdad? Y como usted pudo ver, se calmó un poco cuando se empezó a tirar lo que es la cuestión del guaro. Del guaro. Sí, pudimos observar que sí, se calmó realmente. Así es. ¿Su nombre? Mi nombre es Maribel González. Gracias, Maribel. Gracias, felicidades. Bueno, el pueblo celebra, el pueblo agrífona. Compañeras en el estudio, 227 años de la llegada de ellos desde la isla de San Vicente, precisamente a tierras hondureñas. Con estas imágenes de esta celebración, hoy acá en la propia playa, aledaña al malecón seiveño y al muelle Reinaldo Canales, yo regreso con ustedes al estudio. Compañero, buenos días. Compañero, buenos días.